Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos y en la tierra pásalos por el amados Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos y en la tierra pásalos por el amados Señor te alabamos Señor te bendecimos todos te adoramos gracias por tu inmensa gloria Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos y en la tierra pásalos por el amados Tú eres el Cordero que quitas el pecado Ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos y en la tierra pásalos por el amados Tú solo eres santo Tú solo el Altísimo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos Y en la tierra pásalos por el amados Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos Y en la gloria de Dios en lo alto de los cielos